Tienes que dejar de seguir jackeando esa vaina para no empanquetarte, bro. Bien, amigo. Aterro le doy galletas toditos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Quieres un botellazo? ¿Qué? Asiento a mí. ¡Ve! 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 Me he desgraciado, escuchame. Pero, amigo, habla. Taiquín está en una selva, brother, en un desierto. Y al Taiquín le pica una serpiente bien picante en el miembro, bro. Ya yo me sé de eso, amigo. Tú se lo chupas. Normal. Pero ese tú... Tú se lo chupas, amigo. No. Pero eso yo lo hago sin tener que emuldearlo o lo veneno. Este tigre es un sueño que da, amigo. No, en verdad. Los tigres están muesclados porque en tus canciones... el nuevo virus. Primero Dios, después ATR. Eso fui yo, mamá. No, mentira. Mira, lo tenemos tatuado. Es verdad, yo traje una vaina para los muchachos de pedacito. Tranquilo, yo vine preparado. Oye, lo tenemos tatuado de todo el NBX, manito. Tú tienes que dejar de seguir chackeando esa vaina para no empaquetarte, bro. ¿Qué es mío? A ti yo te vine empaquetado, manito. Tú quieres ver qué es lo que es mío. Yo vine tranquilo, comienza tranquilo. No hagas que tenga un desastre aquí, que me lleve hasta los muebles, que lo necesito. Por ahí piensa que anda con los tigres de él. Es lo que no sabe que anda solo, Domilio, ¿lo oíste? Yo ando con Rosalinda, ando con Rosalinda, le ha dicho. Te dije que ando con Rosalinda. ¿Quieres ver a Rosalinda? No, haga sacarla. Domilio, ¿qué hagamos con lo que diga Domilio de los tigres del NBX? Vamos a hacer un twerk off, el mejor que menea en la nalga, ¿ok? Vamos a poner una música. ¿Qué es esa loquera tú? Tu mariconería va a querer ver tú traerlo para acá. Vamos a ponerlo. ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a poner mi pueblo! ¡Suba tu música! ¿Quién es? ¡En serio! ¿Qué es? Eran bro, por eso es eso. ¡Eso fue él! ¡Eso fue él! Esa fue él, dopilo, dopilo. No, 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 no. ¿Qué pasó? Por otra vez, por otra vez, que no, no. no lo escuché. No, no, espérate, es algo malo, yo no lo pongo. No lo escuché, Polo, que no lo escuché, de verdad. Wey, wey, ¿qué fue él, lobo? Pero no lo puedo poner, no lo puedo poner, Ferre Coro, no lo puedo poner. Ese eres tú. ¿El que está cantando ahí? Sí. No, es un artista. Yo no lo conozco, bro, no me ponga gente extraña, bro. Es que no tiene copyright esa música, pero yo pongo una tuya, no van a copyright, bro. Ya yo sé, tú estás funny, usted es contrario, bro. No, espérate, espérate, ¿y es con esa gente que tú cuentas de ahí atrás? ¿Con Naruto y esa gente? ¿Con esa gente que tú cuentas ahí? No, pero tú no puedes hablar, porque en los videos musicales ustedes están tirando chuzas y de todo. ¿Cómo que yo no puedo hablar de eso? ¿Cómo que yo no puedo hablar de eso? Claro. A mí hay el clon ahí, sácate a Naruto por el culo. Nada de eso, la otra vez yo estaba haciendo una vaina rara y me dijeron, te vamos a empaquetar porque está tirando señas. Gracias. A mí también es loco. No, y también cuentas con Spiderman también. No, llévate los tickets a mí para ponerlo claro, que somos un grupo de nosotros. Tú tienes que estar jacando NBX. Oye, oye, oye lo que dicen, que el rey de gracia tiene hambre. Dice que, uh, que, uh, que, uh. ¿Ese es tu puya para decir que Golden es comida? ¿Quién? No, eso son la gente. Pero míralo ahí. Mira a la gente ahí. Yo no quiero comerme un toto, vea, así con leche de carne. El rey de la serie tiene uno bien largo. Y este es tigre. No, mira, pero ¿por qué tú? Habla de pajarilla, loco. Este es tigre, brosamente, tigre. Dice que es de Granado 70. Déjame, vejame. Tú comiste hoy. Pero tú crees mío, tú crees. El loco es mío, no lo puedo mencionar aquí. Porque el loco es mío. Me voy a poner coba aquí. Me siento desarmado, porque tú me estás como amenazando mucho. Te voy a caquear. ¿Qué es eso en el lado izquierdo que se nota ahí, desgraciado? Te voy a caquearme aquí. Tópa el rey del abrigo, ven el tiempo. No, gracias. ¿Tú crees que Twitch no diga, vas a ver más, vale? Dele, ahora apren. Vamos, ahora sí. No, vamos a hablar, vamos a hablar. No, Dele. ¿Por qué tú comenzaste a decir el nuevo virus? Me tienes alto ya con la misma mierda. ¿Por qué yo comencé a decir el nuevo virus? Porque en pandemia tú no existías. Entonces, en pandemia... ¿Tú existías en pandemia? Y yo te vivo. Tienes razón ahí, tienes razón ahí. En verdad, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Éramos unos fucking nobodies. Es verdad. A nosotros nadie lo conocía. Sí, pero no piensen nunca. Que fue de que ustedes, que yo vi ese nombre. Nunca. Yo creo que fue por eso, bro. Que tú eres una... Nunca me imaginé eso. Yo creo que fue por eso, bro. Nunca. Que tú viste un stream de nosotros. El nuevo virus, déjame hacerlo en las canciones. Esto es para igual. Yo le voy a coger el nombre. Real. ¿Sí o qué? Eso es verdad. Manito, te dame lo que me da ganas, amigo. No, porque... Yo no te voy a hacer un desastre aquí en tu casa, bro. Yo soy muy respetable. Un artista muy decente. Exacto, una persona decente. Que busca mucho qué? Mucho logro. Una pregunta. ¿Cuánto tú te buscas siendo tiendita en las noches, desgraciados? ¿Qué? ¿Cuánto tú te buscas siendo tiendita en las noches, desgraciados? ¿Qué? ¿Y en ti? ¿Qué es esa vaina? Tienditas. Tienditas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tienditas? Sé más específico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? Yo te voy a decir. ¿Qué? ¿Cómo así? Oye, oye. Todo el mundo es a ti que te están diciendo Corpión 70. No es a mí. Mira, Lamboon 70 están diciendo que... Pero es a ti. No, porque yo no soy 70. Yo soy el rey de la serie. Mira, Mamador 70. Para mí, que tú pusiste a toda esta gente, ¿verdad? En contraria mía, ¿verdad? Para cuando yo llegara aquí, todo el mundo me comiera, amigo. Pero, no vuelvo para acá. Mira, mira, di que Lamboon 70, di que Mamador 70. Y esa son de la gente que yo los voy a mandar al día a plato, compadre. Llévate de mí. Ellos están en cura. ¿Por qué esa gente canta música? Dime, esos 10 minutos que tú me dijiste que te dio ahorita, yo te conozco, rey, ya. No, no. Llévate de mí. Dique de Granón 70. Dique de Bugarron 70 también. Moreno 70. Mosquito 70. No, no. Loco, ¿por qué tú no vas a cambiar? Aquí me va a dar un defecto, manito. Y a ti, ¿no te lo hagas uno? A ella ya te va a dar un defecto. A ti, maricón. Dientes de oro. Gaviota. Dique de maricón lol. Oye, oye, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Me tiro un peo, loco, es de bacanísimo. ¿Tú no vas a hacer dembow? ¿Por qué tú no vas a hacer dembow? Claro, yo vas a hacer dembow. No sé. ¿Lula? Claro. Bueno, yo besando de gracia. Sí, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Volteado. ¿Volteado? Sí. ¿Por qué? Porque tú eres un maricón. Yo me lo salta con uno. Y los dos están volteados. ¿Y tú te ríes de eso, Rey? No soy poni, bro. ¿Y cómo ustedes van a reír si es de ustedes que estoy volando? No, porque hay vainas poni de nosotros, así que no es ríable. ¡Rey! ¿Lo consigamos los tipos desgraciados? ¿Consigue? ¿Consigue? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tiene novio? Espera, tengo una foto con desgraciados. Espera, diablo. Sí. ¿Y esas fotos, mamá? Los tigres. Mira cómo los tigres tiran las fotos. Te voy a enseñar que tú te tiran las fotos. ¡No, qué chico, tibé! Dejame que aperte. ¿Di qué? ¿Di qué? Mira con la boca abierta. ¿Qué es esa loquera tú? Nada de eso. Oye, oye. ¿Estás bien ahí? Vaya ese día ahí, bro. Te voy a reportar. ¡Búscala, búscala! Él tiene una novia. ¿Tú tienes una novia? Vamos a ver. Sí, bro. Pero no importa. Pero yo no la voy a enamorar, amigo. Porque yo sé. Yo sé. Yo no voy a dejar que ustedes fluyan, bro. Porque yo sé con qué más que ustedes me van a venir, bro. ¡No, loco! ¡Búscala, Domí, que él está asustado, güey! ¡Tú te asustado! ¡Oye, no me voy a hablar con ti! ¿Qué es de tigres, amigo? ¿Qué es lo que es, chale? Le doy un pecoso a este tigre. ¿Qué es lo que es, chale? ¡Hable, hable! ¿Usted cree que el nuevo virus ya está derribando una buena rara y lo que anda con miedo encima? ¿Qué está cagando? Mira, mira. Ya, espérate. Yo te... ¡Hue, qué es lo que tú estás enseñando, compadre, que me dijeron aquí! ¿Cómo así? No, yo no sé. Yo no lo vi tampoco. Él me dijeron que él enseñó una buena rara. Dije que es raro, desgraciado. Es que es mío. Yo ando solo, güey. Yo siempre ando solo, pa' todos los lados. ¿Qué es lo que es? ¡Domilor, sí, sí! Con Rosalinda. Nos vamos a pedir más, Domilor, yo creo. ¡Diablo, loco! ¿Eso es de mentira? Ah, sí, ¿verdad? Es de juguete. Es de juguete, ¿verdad? ¿Te tumbas la vaina si no sacas algo? Sí, estúpido. Yo te estoy diciéndole hace rato. ¡Maldito, loco, el diablo! Tan bueno que está él. ¿Y esa loquera tuya, amigo? Tú eres un... Bro, yo me voy de aquí, bro. Sácame este tigre, bro. Y esa falta de respeto, mío. Ya, ve, yo te voy a decir si se vio el dominio. Y esa falta de respeto, mío, a los tigre, mío. De verdad, manito. Pero tú crees que yo te doy un plomazo, hermanito. No, Twitter fue ocho. Te quites a mariconera y a compay. Twitter fue ocho. No, no. No se vio dos, mentira, mentira. No se vio. No se vio. Nice English, ok. Dice, ¿tú no sabes inglés? Who? Ella te está diciendo. ¿Me? Yo dije eso, bro. Yo dije, bueno, n***a. Yo, I live in United States. What you talking about? Yo, mani, ¿qué? You're slowly, chico, n***a. No, no. This n***a. Si yo no pondré una. This n***a, dice que de cabra, man. He burro, boo. What the fuck? Ese es mi lenguaje. Oye, oye, dice que no sabe inglés, 70. Desgraciado, del 1 al 10, ¿qué tal vez en te cae el rey? ¿Qué? Del 1 al 10, desgraciado, ¿qué tal vez en te cae el rey? Del 1 al 10, ¿qué? Que también te cae el rey? Que también te cae el rey, como así, como pan. Con todo esto, es que yo, es que yo, es que yo veo un rey, desgraciado. ¿Y del que más recibió tu galleta? ¿De quién es? No, te voy a decir algo, Don Melhor. El día que grabamos un video para YouTube, este cabrón me dio una trompa de verdad, bro. Me la desquité. ¿Se vio? Me la desquité, manito. Me dio una trompa de verdad. Grabando un video para YouTube, me dio una trompa de verdad, bro. Te dejaste tu palomaría con los tigres para no empaquetarte. ¿Y qué tú vas a hacer, mío? Pero tú nada más hablas así cuando yo me quito el code. Pero cuando yo lo tengo puesto, tú no me hablas así, pero me lo pongo otra vez. Para que me arrepenten. Ya has usado. Si eres el que te lo aseguro, pues yo no confío en ti. Si acaso no, ahorita viene y me senté, oíte, para no darte una galleta. Este es tigres, bro, bebiendo vaina viejo, bro. A mí me dio un bajo a viejo, bro. Ahora mismo. Ese fue el chaco cuando compréme eso. Es que tú tienes un bajo a banda viejo. ¿Qué tú tienes ahí? No, es que no tienes. No, es que no tienes. La vaina es que me dijo el chaco. Me dio un traquito ahí. Un bajo a viejo. Tienes. Manito, la parte de respeto, me lo tengo una galleta, bro. No, 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 no. Se complico. Ya, ya, espérate, espérate. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Tú sabes que así tú no sales conmigo, compadre. Y va a seguir. Es de una mierda, loco. No, 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 lo que pasa es que si le doy un mal golpe después quiere llamar a los tigres de él, que son pussy. Oye, oye. Tú sabes como que son. Pero él está ahí solo, él está ahí solo. No, pero tú sabes que los tigres de él están viendo esto ahora mismo. Quiero poner una vaina para darte clase aquí. ¿Darte clase de qué? ¿Eh? De pelea. Dándo clase, dándo clase de cómo atracar gente. ¿Cómo así? Es verdad, que tú sabes mucho de eso. Está bien. ¿De atracar gente? Sí. Borra, borra, borra. Vamos aquí. De cómo, hey, pero esto no... Cómo empaquetamos de una vela, párate ahí y darnos clase desde el principio. ¿Cómo tú paras una gente? Darnos clase de seis trileros en la calle. ¿De qué? De hacer una gente, mira. Si tú no hay una gente aquí. Mira. Ya ves, pero ese es el pene mío, largo y prieto. Y tú lo quieres atacar, a ver ya. Ajá. Espérate. Vamos a borrar esto primero, espérate. Echale al cole ese. Espérate. O sea, clase de seis trileros, que te están dando clases... No de seis trileros. Usted dijo que usted quería atracar, pero no era. Te escucha raro y atracar. Pero de seis como la gente como tú. Mira. So tú estás aquí, ¿verdad? Ajá. Y aquí está la víctima. Ajá. Tienes que ponerle víctima. Ok. So tú no puedes ir derechito, de casita, allá. Tienes que venir, fu. Te encuentro por aquí. Este es como una casa. ¿Cuál es el marcador, eh? A ver, a ver. Trata con este, a ver. Que se vea mejor. Con, 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 con verde. Porque ese es el color de ustedes. Este sí, ve menos. Güey, los marcadores. Bro, este es mamá huevo. Bueno, no te voy a dar clases nada, mamá huevo. Vaya a la escuela, ¿entendés? No, no, güey. No tan increíble. No tan increíble aquí. Es gracioso, güey, que te voy a dar clases de cómo ponerte uno de estos. Un condón. Y este es maricón, marito. Pero este tigre habla como... Güey, pero este, damos clases. Pero, ¿cómo? Si no hay una maldita vaina, loco. No escribe eso. No escribe, bro. Ok, ok. Vamos a suponer, vamos a suponer que yo soy una, yo soy una víctima. ¿Cómo te atraca a la gente en la calle? ¿Cómo que cómo yo atraco? Yo no atraco gente mío. Va a seguir. Yo te estoy dando la clase de cómo lo hacían, por ahí, no sé. No, ¿qué que yo hago? Me va a meter en el medio. Mamá huevo. Pero eso fue que yo no seguí, pues lo pensé. Dije, espera. No, pero tiene que darnos clases a nosotros, que nosotros queremos hacer dinero como ustedes. Y ser cantantes. ¡Ey! Viene la tipa, rey, ya, ¿ok? Viene la tipa, viene la tipa. Ponte lindo, ponte lindo, ponte lindo. ¡Ponte lindo, brother! ¡Ponte lindo, bro! Real. No, está lindo y está hermoso. Un negrito bello. ¡Wow! Yo te estoy... Oye, yo es porque no te estoy escuchando, amigo. ¡Esto es que se Volentó! ¡ survivorsi! ¡Vamos ahora! ¡Vamos allá!